Hola, soy Lucía y hoy les voy a contar cómo medir su cabeza para saber el tamaño de peluca que necesitan. Al igual que con cualquier prenda de vestir, es necesario saber la medida de una peluca para poder comprarla y que te quede bien en términos de comodidad y también en cómo se ve. Si una peluca es de tu tamaño, va a ser mucho más natural y no se va a notar para nada. Si bien casi todas las pelucas son ajustables, hay ciertas medidas que deben ser más o menos parecidas para que ni la peluca se salga, ni esté muy desajustada, ni quede incómoda. Entonces, a la hora de medirse la cabeza, van a necesitar algún medidor flexible o lo que a veces se conoce como una cinta métrica de costura, que son estas cintas que tienen las medidas y pueden moverlas. También un anotador o el celu para poder escribir las medidas. Las medidas a tomar en cuenta son cuatro y se las voy a ir diciendo a lo largo del video, pero lo más importante es que tienen que tener dos puntos de su cabeza marcados especialmente. En primer lugar es la frente y en otro lugar es la nuca. Para la frente, les recomiendo medir cuatro dedos a partir de su ceja para saber dónde más o menos comienzaría su línea natural. Entonces, en mi caso es por acá. Entonces, yo voy a medir teniendo en cuenta este punto de mi frente, que sería donde empieza a crecer el pelo de la peluca, digamos. Y con respecto a la parte de atrás, ¿dónde terminaría el pelo? Para que cuando muevan no les moleste ni nada. Luego van a medir la profundidad, digamos, de la peluca, que es de frente a nuca. Entonces, los dos puntos anteriores unidos. Y eso lo anotan. La primera medida es la circunferencia y esta es la más importante porque va a definir la banda de la peluca, o sea, toda la parte exterior en la cual no queremos que haya ningún espacio ni quede suelto. Entonces, para la circunferencia vamos a tomar los dos puntos que nombré anteriormente, desde la frente, pasando por detrás de la oreja, por la nuca y dando vuelta por toda la circunferencia. Esto es importante que no lo hagan muy apretado porque si lo hacen muy apretado va a ser muy tensionante la peluca. Entonces, sacan y miden, por ejemplo, lo mío son 54 centímetros. Y ahí van a definir cuál es la medida de la circunferencia de su peluca, que es la más importante. Después, de oreja a oreja sería, que sería así, siempre por el punto más alto de su cabeza. Todas las cabezas son diferentes, entonces a veces tenemos una curva más alta acá o más plana, no importa. Siempre por arriba, no por la frente. Y por último, algo que es importante, muchas veces las pelucas vienen con la solapita de la 100, que hay que medirla más o menos para que no moleste girando la cabeza ni hacia atrás. Igualmente, en casi todas las pelucas de Super Hair Pieces, se puede recortar esa zona para que sea más cómodo. Una vez que tengamos estas cuatro medidas, las van a poder anotar y van a poder ir a la página de Super Hair Pieces, entrar en el link de la peluca que más les interese y poder ver cuál es el tamaño de esa peluca. En el caso de que no sea el tamaño que están buscando, pueden ir buscando diferentes. Pero casi siempre es fácil conseguir una peluca del tamaño de, más que nada, la circunferencia de su cabeza. Busquen eso. Después, las otras medidas tienen más que ver con que no queden bultos o mucho espacio en el pelo y que quede tal vez un poco suelta por dentro de la peluca. Igualmente, todas las pelucas son ajustables en cierta medida, por eso es importante que más o menos el tamaño sea parecido. Así que eso, es muy importante que se mida la peluca tanto para su comodidad como para cómo se ve la peluca en general. Les voy a mostrar, por ejemplo, esta peluca es de mi tamaño. Acá tiene sus ajustes que yo les suelo poner porque mi circunferencia es un poquito más chiquita. Entonces la ajusto para que me agarre bien. Me la pongo y cuando me la pongo siempre tengo bien en cuenta que las dos solapitas de la patilla queden por delante de mis orejas y que esta parte no quede tan adelante, sino que quede como lo que había dicho en el punto de los cuatro dedos. Una vez hecho esto, van a ver que la peluca queda bastante natural y la pueden ir estilizando a su gusto. Así que eso, cualquier duda pueden comentar y si quieren más tips pueden pedirlo también. ¡Chau! ¡Gracias!